El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Aquí, Don Nico, se refiere a aquellas personas que si bien saben que tienen una raza u otra raza, no se sienten orgullosos por ser como son y más bien prefieren llamarse mestizos. Pero, vamos a ver qué nos dice Julio Nario en esta décima. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Al que de inga no le toque, le tocará de mandinga. Todo es la misma jeringa, con diferente bitoque. Y dice así. Aquel fulano que enfoque su geneología extinta, de ascendencia cuarta o quinta, por ramajes paralelos, hallará entre sus abuelos, desde la negra retinta. Hallará al negro bozal, que convivió con su amita, naciendo de aquella cita, su ilustre tronco ancestral. Dicha hija natural, a fines del virreinato, sostuvo concubinato con un hidalgo andaluz. Así vino a dar a luz, al cuarterón de mulato. El cuarterón de mulato, presume de su linaje. Pero niega, pero niega, pero niega el mestizaje, y abuelos color carbón. Busca, busca, busca al tío chapetón, al blanquilloso, y al negro. Le hace una cinta, aunque su piel es distinta, no envidió ni sus cabellos. Se apartan, aún entre ellos, cada cual, según su pinta. En lo que a mí respeta, de ser como soy me alegro. Ojos pardos, cutis negros, rizo el pelo, y gruesa boca. ¡Atrúr! El ser así, el ser así, no me apoca, ni me vuelve mendecato. Solo una cosa, combato. ¡Racismo! ¡Negroides! ¡No! Aunque un negro como yo, aunque los negros de hoy, existimos y exigimos distinto trato. ¡No!